La vida con mujeres Que no saben otra cosa que engañar Voy a ver si alejado de ese mundo Puedo hallar el consuelo perdido Y curar el dolor tan profundo Que dejó tu cariño fingido Reconozco que en esta vez ganaste Pero un día tendrás que perder Puede verte mujer arrastrarte De rodillas a mi lado volver Cuando todos te vean con desprecio Y que tu alma en todo te falle Volverás a mi lado implorando Que levante tu amor de la calle Reconozco que en esta vez ganaste Pero un día tendrás que perder Yo he de verte mujer arrastrarte De rodillas a mi lado volver Cuando todos te vean con desprecio Y que tu alma en todo te falle Volverás a mi lado implorando Que levante tu amor de la calle Que levante tu amor de la calle Ya me voy para ver si me olvido De esa ingrata que trungo mi vida Ya no hay fe, no hay amor ni esperanza En mi vida todo se acabó Yo no quiero desearle mala suerte Ni pedirle que vuelva a mi lado Solo quiero que subra como subró Y que le pueda el haberme abandonado Ya me voy Llevo en mi alma una herida Su recuerdo no puedo olvidarlo Aunque sé que destrozo mi vida Que Dios la juzgue o le dé su perdón Solo siento dejar mis pobres padres Que sus consejos no supe comprender Hoy el destino y la suerte me condena Y me conformo con mi triste padecer Por unos ojitos negros Anda mi amor navegando Porque los quise y los quiero Por eso vivo penando Que bonito par de ojitos Por los que ando suspirando Dicen que por estos barrios Ya los han visto pasear Ojalá y que los encuentren Yo me los vengo a llevar Si hay alguno que los quiera Que me los venga a quitar Traigo pistola en el cito Si alguien quiere reclamar Vengo a llevarme esa prieta Dicen que por estos barrios Ya los que ando suspirando Ya la han visto aquí pasear Ojalá y que los encuentren Yo me los vengo a llevar Yo me los vengo a llevar Si hay alguno que los quiera Que me los venga a quitar Era una noche de estrellas de plata Donde se aspira perfumes de amor Se reclinaba en mis brazos la ingrata Jurando quererme con ciega pasión Y con sus ojos de virgen llorosa También su boca temblaba al hablar La contemplaba tan linda y hermosa Jurando a ella nunca dejarme de amar Sus juramentos y frases tan bellas Un gran encanto me hicieron sentir Hasta brillaban de amor las estrellas Mirando envidiosas que yo era feliz Hoy por las noches es cruel mi tormento En las estrellas ya no hay resplandor Porque la ingrata quebró el juramento Que me hizo una noche llorando de amor Ya me despido, me voy sin consuelo Nomás pensando en las horas de ayer Ya tu castigo vendrá desde el cielo Que pagues temprano tu falso querer Que me hizo una noche llorando de amor Que me hizo una noche llorando de amor Ya te voy a abandonar Por falsa y mancornadora Nomás te vengo a decir Que ya tengo a quien querer Asómate a la ventana Si la quieres conocer Tú pensabas que yo iba a llorar Eso nunca lo esperes de mí Por fachosa te mandé a volar Hoy no quiero ni oírte mentar Es el mi orgullo Que yo a nadie le sé rogar No te engrandezcas mujer Si al cabo no vales nada Si hoy te sobra quien querer Mañana ya no hallarás Como la pluma en el aire Con el viento volarás Tú pensabas que yo iba a llorar Eso nunca lo esperes de mí Por fachosa te mandé a volar Hoy no quiero ni oírte mentar Es el mi orgullo Que yo a nadie le sé rogar No me vengas a llorar Con esos ojos Que en un tiempo Se burlaron de mi amor Es mejor Que te vayas ya muy lejos No me importa Que te mueras de dolor Si en un tiempo Yo te di Mi vida entera Ya no quiero Recordar nada de ti Porque fuiste Porque fuiste Con mi amor Muy traicionera Porque siempre Te burlaste tú de mí Ya no quiero Recordar Malo pasado Ya no quiero Versangrar Mi corazón Por derecho Tu cariño Lo he olvidado He olvidado Para siempre Tu traición Que dijiste Me lo duermo Con mentiras Y ha fallado En tu mente La ilusión Pero ahora Me hacen daño Tus caricias Anda a buscar Quien aguante Tu traición En tu mente La ilusión Que te vayas ya Cállate sinfonola No toques esa canción Porque me estás arrancando, pedazos del corazón Esa canción me recuerda, lo que mi vida pasó Una preciosa morena, que con su amor me engañó Te quiero, mi vida, yo te lo juro por Dios Así me decía, y me robó el corazón Cállate sinfonola, porque me vas a matar Tú cantas a todas horas, y yo me pongo a llorar Te quiero, mi vida, es una dulce canción Mentira, mentira, que es la verdad del amor Cállate sinfonola, porque me vas a matar Me muero pensando en Lola, si no dejas de tocar Música Año del 49, fecha que ya recordamos El día 13 de abril, ha muerto Ventura Ramos En Villa de Guadalupe, estado de Nuevo León Ha muerto Ventura Ramos, lo mataron a traición Era un hombre muy resuelto, que lo ayudaba la suerte Por donde quiera que andaba, no le temía la muerte Que velador trabajaba en un salón y cantina Decía, Ventura Ramos, se me hace que esta es mi ruina Cuando llegó la cordada, desde el carro le tiraron Disparándole a un tiempo, que al instante lo mataron Música Ya no lo andarán siguiendo, como en antes lo buscaban Alcen las manos al cielo, los que muertos lo deseaban Paloma de alas moradas, parate en su sepultura Andavis, zaragualeguas, que mataron a Ventura Música 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 Anoche te soñé con otro Yo te quería matar Soñé que me hundía en la sombra Soñé que me ahogaba en la mar Al ver que tan solo era un sueño De gusto me puse a llorar Música A veces los sueños nos dicen Lo que nos va a suceder Lo que nos va a suceder Pero ella me dice No temas Tuyo será mi querer No dejes que nunca se ennuble El cielo de nuestro querer Música Música Por fin ha salido el sol Hoy que de ti estoy seguro Le doy mil gracias a Dios Después de tanto tormento Por fin ha salido el sol Hoy que de ti estoy seguro Le doy mil gracias a Dios A veces los sueños nos dicen Lo que nos va a suceder Pero ella me dice No temas Tuyo será mi querer No dejes que nunca se ennuble El cielo de nuestro querer Música Después de tanto tormento Por fin ha salido el sol Hoy que de ti estoy seguro Le doy mil gracias a Dios Música ¿Qué culpa tengo? Si por tu mala cabeza Vas a sufrir No te detengo Si es tu gusto ese camino Lo has de seguir Tarde o temprano Música Yo te de ver Lamentando Tu proceder Música Ya cuando en vano Tu quieras Arrepentida Retroceder Música Yo sufro Por tal que sufra Y si juego se perder Me gusta quemar mi casa Por verla de enfrente arder Que tan amargo Que tan amargo Será pensar que a mi lado No has de volver Música Y sin embargo Jamás me verás Llorando Por tu querer Música Hago de cuenta Música Que fue un remate De fe de feria O de carnaval Porque no hay fiesta Sin un alegre principio Y triste final Yo sufro Por tal que sufra Y si juego se perder Me gusta quemar mi casa Por verla de enfrente arder Música Tú y yo Volamos iguales Somos pájaros del mar Y nos dicen los cabales Porque valemos igual Música Música Cuando yo te conocí Música Ya tenías horas de vuelo Música Pero yo te convencí Música Que te iba a bajar el cielo Música Música Pero por tu proceder Música Aquí está mi despedida Música Ay nos veremos mujer Música Ya se acabó esta movida Música Música Tú te viniste conmigo Música Música Dice que poco enamorada Música Música Y en cuanto viste a mi amigo Música Música Ay hija no digo nada Música Por eso por disoluta Música Música Recibe mi despedida Música Música Y búscate otra batuta Música Para dirigir tu vida Música 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 Ya se acabó esta movida Música 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 Ay como me pesa un lado Y el otro tan livianito Anda y dile aquel que te ama Que la le bante un poquito Música 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 Soy del cerro de las Mitras Donde habitan cuatro leones Soy amigo de los hombres Y azote de los camiones Verdad de Dios que te lo digo Que solo el cielo será testigo Música 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 Por toda esta calle real Tengo un espejo tendido Para que se vea tu güey Los cuernos que le han salido Verdad de Dios que te lo digo Que solo el cielo será testigo Música 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 Verdad de Dios que te lo digo Por lo que me hagas prieta querida Música Para que me haga otro tomaje Primero me ha de quitar la vida Música Quiero disipar mi pena Música Música Que traigo de una morena Que no he podido olvidar Música Música Como la quería yo tanto Música Música Y arreglé todo mi llanto Y esa prieta presumida Me mata consumida Música 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 Y esa vez que yo te quiero Música Que mi amor es verdadero Mira que si tu me olvidas Yo me muero de dolor Música 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 Ven a curarme la vida Ven a curarme la vida Que has dejado aquí en mi vida Y en mi pobre corazón Música Música Y esa vez que yo te quiero Música Música Que mi amor es verdadero Mira que si tu me olvidas Yo me muero de dolor Música 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 Que dirán Los de tu casa Cuando me Miren tomando Pensarán Que por tu culpa Yo me vivo Emborrachando Y andale Música Pero si vieras Como son lindas Esas borracheras Y andale Pero hasta cuando Dejan tus padres Y andarte cuidando Y andale Música Música Cada vez Que vengo a verte Siempre me Voy tropezando Es que Tengo mala suerte O es que Me Está lloviznando Y andale Música Pero hasta cuando Tengo la milfa Y mi guapo Esperando Y andale Pero que esperas Tengo una higuera Y mi huerto Plodeando Y andale Música Música Me dicen Que soy un necio Porque me ando Emborrachando Y a pesar De tu desprecio Yo quiero Seguirte amando Y andale Música Pero si vieras Como son lindas Esas borracheras Y andale Pero si vieras Paso las horas Paseando botellas Y andale Música Música Yo te quiero Pero tú no me haces caso Pues me dices que no quiere tu mamá Que me odia No me quiere por borracho Y mi suegra Ella nunca lo será Mira nena En eso estamos a mano Porque a mi me gustas tú Pero ella no Siendo así De ese tamaño La dejamos No la quiero Para suegra Ni aunque me brindara amor Que porque soy borracho Me considera un perdido Pero a mi la borrachera Al día siguiente se me va Pero a ella lo feo Nunca se le ha ido Así fea Regañona Regañona Morirá Ya me voy Ya no te causo disgusto No vuelvo La culpa La tiene tu mamá Y si esperas Al casarte A su gusto Solterona 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 Quedarás Solterona Solterona Quedarás Que porque soy borracho Me considera un perdido Pero a mi la borrachera al día siguiente se me va Pero a ella lo feo Nunca se le ha ido Así fea Regañona Regañona Morirá Ya me voy Ya no te causo disgusto No vuelvo La culpa La tiene tu mamá Y si esperas a casarte A su gusto Solterona 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 Quedarás Fin de tu vuelo Triste gaviota Que así mis penas Sin tu pueblo volando van, aunque en el vuelo dejes tus plumas en las espumas del hondo mar, cuando muy lejos, en otros mares, estos cantares no escuches ya, es porque el llanto que hasta mis ojos, que hasta mis ojos, vino a asomar, si tú algún día te sientes sola, entre la puya, de un vendaval, vuelve gaviota, vuelve a tu nido, vuelve conmigo, regresa allá. Pídele al viento, que entre las nubes, que entre las nubes te traiga a mí, hay muchas aves, rondando el nido, yo no las quiero, te espero a ti. Si tú algún día, te sientes sola, entre la furia, de un vendaval, vuelve gaviota, vuelve a tu nido, vuelve conmigo, regresa allá. Cuánto te quiero, prenda de mi alma, cuánto te quiero, bien de mi amor. Si hasta ha dormido, te estoy mirando, siempre soñando en tu dulce amor. Del firmamento, miles de estrellas, todas se miran en el ancho mar. Y yo me miro, en tus lindos ojos, cuando a tus labios voy a besar. Si tú me dejas, yo no te olvido, porque no quiere mi corazón. Aunque me digas, que estoy perdido, estoy rendido, de puro amor. En este mundo tan engañoso, todo es mentira y es falsedad. Solo el cariño, que yo te ofrendo, nunca en la vida se acabará. Tú eres la dueña, de mis amores, yo soy el dueño de tu querer. Ven a mis brazos, viende mi vida, ven a mis brazos, linda mujer. Si tú me dejas, yo no te olvido, porque no quiere mi corazón. Aunque me digas, que estoy perdido, estoy rendido, de puro amor. No te olvido, porque no quiero. Que no quiere mi amor. Bueno, no puede. ¡Gracias! 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 Y a Dios las gracias todavía pude escribir La triste historia de un perdido entre las drogas Ahí se las dejo a los que empiezan a vivir Yo me paré en la plataforma de la vida Con base de oro muy bien pude progresar Pero los vicios y las malas compañías Fueron la causa que empezara a declinar Le dejó al mundo una huella poco digna Si yo he reído no lo puedo recordar Dejo a mis padres la vergüenza y la deshonra Que en su vejez tal vez no pueda soportar Dejo a mis hijos la ignorancia y mi mal nombre Y a sus caritas no las puedo recordar Si renegaran de mi sangre y de mi nombre Que Dios los guarde y nada puedo reprochear Le dejó al mundo una huella poco digna Si yo he reído no lo puedo recordar Dejo a mis padres la vergüenza y la deshonra Que en su vejez tal vez no puedan soportar Sufro Vida mía por no verte Sufro Vida mía tu ausencia Dime Dime Si no tienes clemencia De este pobre corazón Que no más te quiere a ti Eres mi amorcito querido Eres causa de mi existir Si tú me echas en olvido Nunca podré yo vivir sin ti Jamás yo sería feliz Vuelve 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 Mi amorcito querido Vuelve Quieres Que con ansia te espero Dime No más a ti te quiero Que si me falta tu amor De dolor voy a morir Eres mi amorcito querido Eres mi amorcito querido Eres causa de mi existir Si tú me echas en olvido Nunca podré yo vivir sin ti Jamás yo sería feliz Madrecita querida Madrecita querida Mil perdones te pido Mil perdones te pido Si por esa traidora Te dejé en el olvido Y ya ves madrecita Con lo mal que ha pagado Solo tú me comprendes Solo tú me has amado Solo tú me has amado Vuelvo a ti madrecita A llorar en tus brazos Y a curar si es posible Mi alma ya hecha a pedazos Música Música Como tú a mí me quieres Música 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 Mañana me voy Y mañana Ya tengo el pie en el estribo Y mañana ya tengo el pie en el estribo Que dice ese corazón Se queda o se va conmigo Música 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 Que dice ese corazón Se queda o se va conmigo No me quedo ni me voy No más quiero estar contigo Música Por debajo de la arena Corre el agua y no la vemos Si nos adoramos tanto Porque nos aborrecemos Música 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 Por debajo de la arena Corre el agua y no hacen flores Haganse a un lado basura Que traigo nuevos amores Música Ya con esta me despido Porque ya me voy mañana Si quieres irte conmigo Asómate a tu ventana Música Música Ingrato amor Amor ingrato Amor que se aleja Y en el alma deja Tristeza y dolor Música Ingrato amor Ingrato amor Amor que un día Mataste mi vida Afriendo una herida En mi corazón Ingrato amor Amor que tanto Amor que tanto lloro Que tanto lloro Mas ya no imploro Besar esa boca Que tanto besé Ingrato amor Ingrato amor Ingrato amor 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 que tanto lloro Amor que tanto lloro Amor que tanto lloro Amor que tanto lloro ¿Cómo sufro, Bilberto? Para algo sirven las canciones Acompañarlo a uno en sus penas, don César Sí, pero a veces Qué duro resulta ser hombre Y no poder llorar como las mujeres y los niños Es cierto ¡Suscríbete al canal! ¡China de los ojos negros! ¿Por qué me miras así? Chaparrita de mi vida Mañana me voy de aquí Si quieres platicar conmigo Asómate a tu balcón Para mi alma no hay consuelo ¿Qué haré yo sin ese amor? Ella sacaba el pañuelo Y se limpiaba el sudor Para mi alma no hay consuelo Pues qué haré sin ese amor Ella me dijo llorando Pues que de veras te vas Y si acaso tú te embarcas Sin duda no volverás Nunca me olvides mi chata Que yo no te olvidaré Si el destino no se para Saberí yo si volveré En piedras negras Coahuila Esto pasó el treinta y dos Cantina del gato negro Pasó un ataque de atroz A las cinco de la tarde Andaba como una fiera Con su pistola en la mano A caballo a caballo A caballo a lejos sierra Dijo al montar su caballo Con cualquiera yo me mato Este diamato me mata Y se fue derecho al gato Llamaron a los gendarmes Hilario ya iba a cerrar Le dice al cabo Rubén Que lo pueda acompañar Al cabo de unos minutos De seguirse disparando Dos empleados malheridos Pero Alejo agonizando Alejo murió al momento Hilario murió otro día Con grande acompañamiento A las doce de ese día Hijo de mi corazón Decía su padre llorando Han muerto como los hombres En tu caballo peleando Ahora estoy enamorado Y son cosas del destino Cuando yo más te deseaba Te cruzaste en mi camino Cuando yo solo me encuentro Siento ganas de llorar Y mi corazón me dice Que contigo quiero estar ¿Cómo dejar de quererte? ¿Cómo dejar de quererte Amorcito de mi alma Si tú le diste a mi vida Consuelo, ternura y calma Prométeme mi amorcito Que nunca me olvidarás Que estando siempre a mi lado Que me importan Que me importan Que me importan Las demás Música Prométeme mi amorcito Prométeme mi amorcito Que nunca me olvidarás Que estando siempre a mi lado Que me importan Las demás Ya me entregaste tu vida Ya fuiste mi consentida Ya me llenaste de amor Ya me llenaste de amor A cambio yo te he entregado Con toda el alma rendida Pedazos del corazón Subir quisiera yo al cielo Juntar todas las estrellas Y podértelas bajar Para adornarte con ellas Para decirte muy quedo Lo mucho que yo te quiero Pídele a Dios Que lo pueda lograr Mil noches largas y tristes Se fueron cuando veniste Para inundarlas de luz Música No tengo con que pagarte La dicha que hay en mi vida Porque en mi vida estás tú Música Subir quisiera yo al cielo Juntar todas las estrellas Y podértelas bajar Para adornarte con ellas Para decirte muy quedo Lo mucho que yo te quiero Pídele a Dios Que lo pueda lograr Música Subir quisiera yo al cielo Juntar todas las estrellas Y podértelas bajar Para adornarte con ellas Para decirte muy quedo Lo mucho que yo te quiero Pídele a Dios Que lo pueda lograr Música Sal niña a tu ventana No seas ingrata Sal y ven a escuchar Mi serenata Alza esos ojos Si mírame a mí No me desprecien No seas así Música Morena de ojos negros Como mi suerte No miras que con ellos Me dan la muerte Hay muerte ingrata Pobre de mí No seas ingrata Dime que sí Música ¿Cuál de los dos amantes Sufre más penas? El que se va El que se va O el que se queda El que se queda Se queda llorando Y el que se va Se va suspirando Música Dice que no se siente Dice que no se siente La despedida Dile al que te lo cuente Eso es mentira Mentira ingrata Un ser que se adora Cuando se quiere Hasta se llora Música En la ciudad de Reynosa Una tragedia Una tragedia Pasado Música Por rencillas Personales Alfonso Cano Han matado Música Alfonso Estaba en su casa Corriendo Llegó Portino Acabo de ver Hermano A David Y a Zeperino Música Andaban En la parranda David Peña Y Zeperino Música En una cantina Estaban Tomando Copas De vino Música Alfonso Le dijo A Vega Cuando estaba Frente a frente Música Vengo a arreglarse Perino Lo que Tenemos Estamos Pendiente Música Se salieron Para afuera Y sus pistolas Sacaron Música Seferino Cayó Herido Paleas Balas Le pegaron Música Se levantó Seferino Con su Pistola En la mano Música De diez Certeros Balazos Le quitó La vida Cano Música A Monterrey El herido Lo llevan En aeroplano Música Y al cementerio Llevaron El cuerpo De Alfonso Cano Música En China Y general La gente Es muy Vengativa Música El valiente Que automata Siempre Paga Con su Vida Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.